Venga ya, cuando quieras. Fregón de carnaval. Buenos días, Calazparra. Nos encontramos hoy reunidos esperando el carnaval, en el Colegio de la Esperanza, con unas ganas sin igual. Con esto del COVID, tendremos que imaginar que recorreremos nuestras calles y bailamos sin parar. Todos los niños y niñas, profesores y demás, nos vestiremos de algo que nos haga bien soñar. Después de esta grasa fiesta, nos espera un gran festín. Un buen chocolate caliente y fritillas. ¡Ay, por fin! Carnaval, fiesta esperada. Este año, aunque sin fin, bailaremos en tu memoria y disfrutaremos sin fin. Hasta el año que viene, feliz carnaval. Enséñamelo.